El día de hoy es domingo, no, sábado 27 y hoy cumpleaños con mi hermano y vamos a ir con Enrique porque el día de hoy vamos a ir a la sierra, si mal no entendí, ahora nos toca ir con él porque hace su regalo de cumpleaños, así que no esperen un regalo, otro regalo más y un ratito más les volvemos a grabar Amigas y amigos ya llegamos con Enrique y ya estamos en su casa, aquí está mi hermano y Enrique y él están preparando el carrito para irnos a la sierra y aquí están sus perritos Bueno, nos vemos en un ratito más Estamos a punto de partir nuestro conductor que es mirado, Martínez, mi hermano y nos vemos ahorita en un ratito más ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya llegamos a una parte que es un río ¿Estas son las ajuntas? Las ajuntas Pero hay más camino, como 15-20 minutos más para adentro Y pues le vamos a seguir ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, a todas Muy bien Bueno, ¿cuántos cumples? Veintitantos ¿Cómo te lo estás pasando? Los invito a que vean qué bonito se ve todo esto Y está súper relajante aquí porque tenemos el sonido del agua que va corriendo Pero todavía nos falta un poquito más por allá, por ese camino Y bueno, lo vamos a seguir Pues vamos ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Sí ¡Hemos llegado! ¡Qué padre! Por fin se nos hizo llegar ¿Verdad que sí? Por fin Ahí están las cascaditas Ahora vamos a mojar Amigos, ¿cómo están? Ya me metí tancito aquí al pozo de agua y está la cascada y también el agua del pozo está calientita y la cascada está fría Me resbalé como cinco veces y de hecho nos metimos con nuestra ropa que traemos puesta y hasta con tenis ¡Suscríbete al canal!